Miquel, cuando hablamos de este tipo de temas, que los que estamos cerca de toda la actividad de la liga, de las decisiones y demás, pues entendemos que hay una parte económica que es la que sustenta todo. Ahí está, si a los equipos les va mejor, pues traerán mejores jugadores, y habrá mejores cosas, y podrán tener mejores instalaciones. Es un círculo virtuoso que se va retroalimentando. Pero el aficionado que nos ve que dice, pues yo no sé de finanzas, yo no sé de nada, en el nivel de fútbol, en el nivel de juego, y ahora que hablamos de este crecimiento hacia los Estados Unidos, de pronto seguimos teniendo una visión de que no ganamos nada yendo a jugar a Estados Unidos en términos deportivos. ¿Cómo han valorado ustedes este tema para que lo que económicamente luce muy bien, y es una realidad, vaya de la mano con un reto futbolístico-deportivo que le atraiga al aficionado? Mira, el 2021 fue el primer año donde el valor de los jugadores en Estados Unidos rebasa el valor de los jugadores en México. Eso implica que Estados Unidos está invirtiendo en jugadores de Europa, en jugadores de mediano a alto costo, que vimos que casi logran traer a Messi hace algunos meses, una transacción que no se dio, pero eventualmente se va a dar, y donde han comprado jugadores de alta calidad de la Liga MX. Entonces, si nos vamos a ver el nivel de juego, en Norteamérica, ese crecimiento que tiene Estados Unidos en valor de plantillas, es mayor en ritmo al nuestro. Entonces, por eso era tan importante generar una competencia, seguir generando competencia futbolística en Estados Unidos, pero además, sumado México y Estados Unidos, pues ya compara con cualquier liga de Europa. Entonces, eso va a implicar mucho interés en equipos europeos, básicamente, en venir a jugar contra equipos mexicanos. Tenemos dos proyectos muy relevantes para este año y el siguiente, donde podríamos ver estrellas de Europa directamente viniendo a jugar a México, y eso implica mucho más rosa internacional, que tenemos nosotros, en términos de valor, una gran capacidad de generar fuerzas básicas, quizá incomparable. Tenemos 2.500 jugadores de fuerzas básicas, cuando hace 25 años teníamos 150, y eso implica medallas olímpicas, eso implica campeonatos sub-17 en los últimos años, y creo que ahí es donde tendríamos que empezar a abrir formalmente ventanas para jugadores mexicanos en Europa, porque tenemos pocos, tenemos 35, 36, Estados Unidos tiene 220, Colombia tiene 400, Brasil, pues no se diga, tiene cerca de 2.000, Argentina tiene cerca de 1.000. Entonces, eso se traduce en nivel de juego. Por ejemplo, Estados Unidos o jugar contra la MLS no implica perder competitivamente, implica ganar, entrar a un mercado que está creciendo mucho y no renunciar a jugar contra otras confederaciones, pero creo que el volumen de estrellas que podemos traer al fútbol mexicano de aquí a los siguientes cinco años se va a duplicar o a triplicar, porque eso pasará con el valor de los equipos. ¿De qué alcance es el proyecto con la MLS? Es decir, es seguir con este tipo de torneos donde participen equipos de las dos ligas, porque se escucha o se dice llegar a tener una sola liga con la MLS, ¿hasta ese punto podría llegar o aún no? Primero, antes del anuncio que hicimos en septiembre, no había un proyecto en el mundo donde se juntaran en un solo momento y en un solo lugar todos los equipos de dos ligas. A partir del 2023, en el verano, vamos a tener un torneo de 48 equipos, dándose en una fecha o en fechas donde no hay mucho fútbol, donde vamos a ser un foco único casi. Va a ser una mega pretemporada para los equipos mexicanos. Va a ser una mega pretemporada, MLS va a parar, nosotros vamos a retrasar un poquito el inicio, estamos en esos detalles. Entonces, estamos hablando de que en un mes de 12 vamos a tener una liga que va a tener un valor muy grande respecto de los ingresos que se puedan generar en los equipos por participar y por ganar, pero también vamos a tener esa propiedad creciendo en valor y le vamos a generar a los equipos ingresos adicionales. Otro tema central, es un torneo oficial, Toño, de CONCACAF. No son amistosos. No son amistosos, nos vamos a ir a jugar la vida allá. ¿Cómo van a ser allá? En el primer año, sí. Y los tres primeros lugares, el primero va a octavos y los dos, segundo y tercero, van a dieciséisavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Entonces, por donde lo veas, es único y creo que ya a estas alturas, después de un mes de haberlo anunciado, estamos viendo señales de que nadie pensaba que lo fuéramos a hacer y de que hay proyectos de inversión directos de aquí al 2023 que podrían incluso garantizar los siguientes seis años de competición de manera que se pueda ir agregando valor todos los años. Bueno, está muy interesante. Y un aspecto que también la gente se pregunta, el famoso tema del descenso, no descenso, todo este tipo de cosas, la filosofía y la idea con la que se tomó esta decisión, al paso de los meses, ¿cómo la valoran? ¿Va por el camino correcto? ¿La gente sigue pensando? Y te hago estas preguntas porque es lo que la gente que nos ve me pregunta o se pregunta. ¿Va por el camino correcto esta idea? ¿Vas logrando lo que buscaban? Porque no hay gente que piensa que pues los equipos entran en la cómoda, algunos no invierten, en lugar de invertir más porque no tienen presión, pues invierten menos porque no tienen presión, eso puede demeritar el espectáculo. ¿Cuál es el balance, Miquel, que tienen ustedes hasta este momento, que es en relativamente poco tiempo? Que ha sido muy productiva la pausa en términos de control económico. Este ya es el segundo año que los equipos, antes de ascenso, hoy de expansión, le presentan datos de ingreso o gasto a la liga. Antes de que empiece el torneo presentan su presupuesto. A la mitad del torneo presentan un reporte de cómo van respecto a esa planeación y después del torneo presentan estados financieros auditados. Eso implica que esta pausa se va a terminar en el momento en que los equipos tengan esa capacidad de controlar sus ingresos y gastos y garantizar que no van a tener desequilibrios en el futuro y con eso garantizar también que los equipos que suban a primera no vayan a generar riesgos. Porque todo el tema era ese, ¿no? Sí, sin duda. O sea, todo el tema era el riesgo de traer un socio a la primera división que te termine generando problemas, como tenemos casos que no vamos a mencionar, pero que ahí están, ¿no? Que para entrar te endeudas mucho. Claro. Porque es una cantidad considerable y que cuando te endeudaste no garantizaste la fuente de fondeo de esa deuda y que en el momento que dejas de cumplir con obligaciones tengas que parar. Y eso implica que para toda la liga, no implica que para solamente un equipo. Creo que después de esa decisión hoy, la liga ya tiene información dura de gastos, ingresos e inversiones de los últimos dos años. Se dice fácil. Es inusitado. Pero hoy ya tenemos en tiempo real el estado de resultados de los equipos y esa es la mejor base para tomar decisiones en el regreso al ascenso. Eso es bien importante. O sea, sí sigue abierta esa opción. Sí, claro. O sea, esa idea está ahí, no se ha eliminado. Quizá la gente a veces no lo capta porque estamos viendo el plazo inmediato, pero la solidez económica en cualquier empresa lo es todo. Por supuesto. Porque a partir de ahí puedes construir muchas, muchas cosas. Hablando de esto, ya que estamos aquí en Monterrey, ¿qué papel están jugando? Ya hablábamos del femenil, ahora hablamos del varonil. Más allá de los momentos futbolísticos que los equipos puedan tener, que eso es parte del show. ¿Qué papel juegan, Miquel, para la liga rayados? Bueno, mira, son dos de las plantillas más importantes del fútbol mexicano en valor. Yo lo que digo es que los equipos que van a jugar hoy más tigres podrían jugar en cualquier liga del mundo y hacer un muy buen papel, porque son instituciones que tienen gran seriedad corporativa y son instituciones que le invierten al fútbol para ganar títulos. Creo que esa es la gran apuesta. Y Monterrey hoy está en un lugar privilegiado en el fútbol mexicano. Tenemos la gran experiencia única de la prisión de Monterrey. Tanto tigres como rayados, pues te diría que tienen vendido su estado en los siguientes cinco años y eso nos da mucho gusto. Es un gran ejemplo para los demás equipos que tienen mezclas distintas. Entonces, hoy es una realidad. El anhelo de tener equipos robustos que inviertan, que generen inversión en fuerzas básicas, es una realidad en Monterrey. Si tú sumas el valor de las plantillas tigres Monterrey de primera división, pues te diría que son comparables con las plantillas de cualquier equipo, digamos, de un rango intermedio en las ligas europeas. Sí, en las ligas más importantes del mundo. ¿Seguimos firmes como posible sede del Mundial? Sin duda. Hoy estuvieron, ayer y hoy estuvieron los oficiales de FIFA para revisar el estadio y creo que, bueno, pues se tendrán que emocionar del estadio BBVA, se tendrán que emocionar de esta ciudad, que es una ciudad con una gran actividad económica, con un perfil productivo, no solamente en México, sino en América Latina. Entonces, va a ser un gran orgullo que Monterrey se hace de un Mundial. Miquel, al aficionado, ¿qué le podemos decir en términos de los objetivos? Nos dices que por ahí no tienen una buena noticia en términos de estadística de tiempo, de tiempo de juego. En esas cosas que al aficionado las detecta, que las vive, ¿cuáles son las dos o tres grandes metas que tiene la liga para que, cosas que pueda palpar el aficionado en los próximos meses, en el próximo año? Más estrellas en los equipos. Mientras haya más recursos, va a haber más estrellas en los equipos. Que le entreguemos al aficionado más minutos jugados de los que les entregábamos. Para el que compra un boleto, pues tenga un producto mejor, más redondeado. Y tercero, pues seguir reforzando desde la liga las aspiraciones de México en los distintos torneos internacionales. Porque México demostró, por ejemplo, en esta última Olimpiada, que la liga solidaria con la federación y que uno de los temas centrales para lograr esa medalla fue que todos los dueños antepusieron el interés nacional, como lo hemos visto también en estas últimas fechas. Triple fecha FIFA, hemos visto también... Y están pagando el precio en ocasiones en términos de lesiones, cansancio de jugadores y demás. Por supuesto. Entonces, decirle al aficionado que la administración del fútbol tiene como principal objetivo que se incremente el nivel de espectáculo con mejores jugadores, que para los jugadores haya mejores alternativas y las jugadoras desde luego, y que México pueda seguir trascendiendo internacionalmente. Miquel, para cerrar, en cuestión de arbitraje, que siempre en el deporte será polémico el arbitraje, pero sabemos que también la liga está trabajando de la mano con la comisión para mejorar la actividad de los árbitros, para darles más elementos, más recursos. En la liga femenil, que hoy, como decías, tiene mucho interés, pues también la gente ahora quiere VAR, ahí criticamos al VAR, pero cuando no está lo extrañamos y queremos que haya VAR. ¿Cómo va el tema del arbitraje para cerrar la conversación? Pues mira, siempre va a ser un tema volátil. Creo que son... El precio del petróleo y el arbitraje son los temas más volátiles que existen. Pero yo creo que el sistema de incentivos que la federación ha diseñado, de que el árbitro que le vaya bien repita, eso funciona. La implementación del VAR, en términos reales, ha reducido los errores. El primer año fue muy difícil. Claro, había que tener una curva de aprendizaje de la herramienta. Pero viene para abajo. ¿Y qué te diría que en la liga estamos siendo junto con la federación? Es cuando haya una decisión discutida, que eso lo revisemos en el seno de la federación y de la liga. Nosotros somos los representantes de los clubes y nuestra responsabilidad es llevar la voz de los clubes a la comisión de árbitros, pero hacerlo de la manera más objetiva posible, para que si hubo un error, se asuma que fue un error y que se pueda determinar que ese árbitro asuma también su error, que podamos ir disminuyendo los márgenes de equivocación, repito, siendo un tema inacabable el arbitraje. Y el error humano no lo podemos borrar, yo siempre le digo a la gente, pues es que si tú no partes de que si como un jugador falla un penal o falla un tiro solo frente al portero, el árbitro se puede equivocar. El problema son los errores sistemáticos o errores de procedimiento o errores de aplicación de la regla. Los errores de apreciación, pues ni siquiera sé si la palabra error quepa, porque al final todos podemos ver la misma jugada de una manera diferente. Yo entiendo que la liga femenil es más complicado porque las instalaciones y los recursos de televisión no son similares, no todos los equipos juegan en el estadio principal, no a todos los transmite una cadena que pueda aportar recursos. ¿Hay algún escenario para que en el fútbol femenil que genera tanta expectación se pueda implementar o en ciertas fases? Sí, lo primero que quiero es la diadema. Claro, la comunicación. Exactamente. Es básica, sí. Entonces ese es mi primer objetivo. ¿Eso es complicado? Estamos trabajando mucho y con John ha habido una gran apertura. Desde luego que ya asumiendo que la gran mayoría de los equipos femeniles juegan en los estadios, también eso es un gran paso adelante para el tema del VAR. Claro. Entonces empezamos por la diadema y sigamos trabajando el VAR porque el crecimiento de la liga femenil va a dar solito para que la liga femenil incluso crezca a ritmos muy distintos de la varonil que no sea un tema de esfuerzo económico del equipo varonil. Que genere sus propios recursos. Que regenere sus propios recursos. Estamos cercanos a eso. Vamos pronto a anunciar también el primer gran activo de la liga femenil para que se pueda comercializar solito. Tiene que ver con el gran protagonista de la cancha. Todavía no me puedo adelantar. Pero lo vamos a salir a subastar. A que el mercado pague lo más que pueda y que sea el primer ingreso solo de la femenil para la femenil. Muy buena noticia. Pues, Miquel, la verdad es que nos quedamos muy contentos con todo esto que nos dices. Yo que he estado muy cerca de todas las decisiones de la liga y desde tu llegada también, veo los pasos que se van dando. Quizá todavía el aficionado no alcanza a ver todo el beneficio que esto va a ir trayendo con el paso del tiempo. Pero estamos conscientes de que las decisiones van encaminadas a tener una liga sólida. Una liga en crecimiento. Y que esté más presente en los ojos internacionales. Porque sé que parte de los proyectos es que cada vez nos vean en más países. Que cada vez nuestra liga llegue a otras latitudes. Así como nosotros vemos otras ligas del mundo. No solamente Estados Unidos. Tenemos que trascender más porque tenemos mucho talento en el fútbol mexicano. Y como siempre, Toño, estar en Monterrey, estar contigo hablando de fútbol es un gran placer y lo seguiremos haciendo mientras nos sigas invitando. Cuando ustedes gusten. Claro que sí. Muchas gracias, Miquel. Gracias. Señor Miquel Arreola, presidente de la Liga Métrica. Continuamos. Gracias.